¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones. Pequeño pero importante vídeo. Nuestra pana Ada1 ha traído un modificador que llevaba más de medio año sin traer y uno de los más importantes, Ira de Rasputin. Ahora, algunos pensaréis, ¿nerfearon las células del extrater? ¿Te equivocas? O sea, sí, pero no. ¿Sabes? Las nerfearon pero están mucho mejor de lo que muchos piensan desde que lo hicieron, la verdad. En serio. Tanto el alcance como el daño. El daño vendría a ser un poco lo que más se ha notado, pero el alcance sigue siendo bastante notable. El daño también y la verdad merece muchísimo la pena. Este modificador solo cuesta un punto de energía. Puedes usar los otros 9 de cualquier obra maestra para lo que quieras. Y esto te permite crear células del estratega con daño solar. ¿Vale? No tiene por qué ser un arma Ikelos. No tiene por qué ser Ikelos. Incluso la subclase solar puede generar células del estratega, si no recuerdo mal. O sea, cualquier arma solar. Ahora, hay subfusiles o cualquier arma que te sirva para limpiar solar que generan estas células como si nada. Como si nada. Ahora, os voy a explicar rápidamente cómo se usan eficientemente esas células, los mejores modificadores con los que acompañarlo. Pero rápidamente tenemos aquí saqueador de lanzacohetes. Hazte con él si no lo tienes. ¿Vale? Es para obtener más munición de lanzacohetes si lo tienes equipado. También destreza con fusiles automáticos. Y médico de escuadra que hace que al destruir una célula del estratega te cure de manera inmediata a ti y a los aliados cercanos. Definitivamente es uno de los mejores modificadores. Este personalmente no lo suelo usar. Suelo tener otra serie de modificadores para vigilar mi salud en caso de entrar en problemas. Pero, al grano. Vamos a ir, por ejemplo, con los modificadores de la armadura de vacío. Recordad que los distintos elementos traen distintas ventajas. Este, bueno, todos de hecho tienen alcance global. Este os lo recomiendo. Bueno, de hecho, es obligatorio. Os recomiendo 100% para que llevéis este. Porque aumenta el alcance de las células considerablemente. Muchísimo. Vale, así que este para mí es como 100% necesario si vas a usar cualquier célula del estratega. Ahora, tenemos este que, por ejemplo, te permite lanzarlas. Vale, y también volver a recogerlas. Luego también te permite dañar a las células para crear explosiones. Vale, que también son de daño de vacío. En algunos casos son más necesarias que en otros, aunque no suelo usar eso. Y también tenemos estos. Por ejemplo, aumenta el daño de armas contra enemigos cerca de las células. Es decir, sin estallarlas. Vale. Luego este otro hace que recibas menos daño si estás cerca. Es decir, si haces un buen build con células, estás chetado. Y las puedes usar muy bien. Vale. Luego las células son más duraderas. Este solo cuesta un punto. Y es súper importante si lo vais a usar con otros como estos. Vale. Que aumentan el daño, la resistencia. Si estás cerca, no quieres que explote, pues este te sirve para aguantar más. Y este otro hace que obtengas cargas de luz derrotando a enemigos con células de la estratega. Cerca de las células. Vale. Con armas o habilidades. En caso de que merezca. Personalmente, los que más me interesan están en la subclase solar. Vale. Tenemos que ir a Rasputin. De hecho, en este mismo build lo tenía. No sé por qué. No recuerdo haberla usado hace muy poco. Vale. Hace un tiempo las usaba. Porque ya sabéis que antes no me las quitaban encima. Pero sí. No sé cómo estas han acabado aquí ahora. En fin, ya va siendo hora de prepararse. Espero que pronto le hagan un rediseño a las células de la estratega. Porque de nuevo, siguen estando mucho mejor de lo que la gente piensa. Vale. Pero hay otra serie de builds que si eres muy, muy eficiente, pues son mejores. Ahora, este sin pensarlo mucho, tú puedes hacer unos builds increíbles. No hace falta darle vueltas para saber que siguen estando bastante bien. En fin, aquí tenemos el alcance. Como os digo, están todos. Tenemos la luz del fuego que hace que matar objetivos rápidamente. Con la detonación genera orbes de poder. Este para mí es bastante guay. Células ardientes hace que sigan ardiendo una vez explotas. O sea, explotas a la célula, les dañan y siguen ardiendo. Y con alcance global, como os digo, pues es toda la sala que empieza a arder. Luego, el ira de Rasputin, como os digo, está en la solar. El que hemos visto antes, me digo de escuadro. Furia del estratega añade daño solar adicional a las explosiones. Vale. Y eso sería todo. Me parece que también en la subclase de arco había uno que me interesa compartir rápidamente. Tampoco me quiero alargar tanto. Pero ya que estamos, pues hago una buena review de los modificadores del estratega. De hecho, está aquí en este apartado. Tenemos este que hace que recoger las células. Genere ráfagas encadenadas. Este nunca lo he probado. No me parece muy interesante, teniendo en cuenta que consume tres. Tenemos fuerza de Rasputin que hace que recoger mejor la energía cuerpo a cuerpo. Tampoco lo suelo usar. La protección que otorga sobre escudo. He oído a gente que la usa para ciertos casos, pero consume cinco energía. No lo veo tan viable. Creo que se puede usar mejor otra serie. Este aturde y aleja enemigos. Y bueno, la verdad, los mejores para mí están en el apartado solar, como os he dicho. Y luego las de vacío, pues hay algunos que pueden ir bien con el build de hacerlo. Ahora, decirme qué pensáis. Como os digo, hace más de medio año que no venía. Y quizás ahora no es lo top, top, top. Pero sigue siendo muy top, top. Y este es el mejor. Es de los mejores que podéis tener para cualquier build de células de la Estratega. Ojalá los mejoren pronto. Y para cuando lo hagan, igualmente ya estaréis preparados. Ahora, digamos que has llegado al vídeo y llegas tarde. ¿Vale? Voy a explicarte cómo puedes hacerte con todos cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Cuando salgan. Aquí tenemos Destiny Reminders. Quizás algunos ya lo sabéis. Y si ya lo sabéis, no sé por qué seguís en el vídeo. You already know. ¿Vale? En fin. Aquí puedes ir a cualquiera de estos apartados. Categorías. Como veis, hay distintos. Incluyendo altares del dolor, desafíos ascendentes, etc. En fin. Aquí tenemos ABA1. ¿Vale? Aquí puedes buscar cualquiera de los modificadores de... De... Bueno, de los que están disponibles. Perdón. Estaba buscando Warmind. ¿Vale? Aquí tenemos todos los de la Estratega. Luz de la Estratega. Objetividad de la Protección de la Estratega. Ta-ta-ta. En fin. Aquí están todos. Por ejemplo, los que están disponibles están en color azul. Esos que veis de color azul son los que están disponibles actualmente. Más los que ya habréis visto ahí. Y ya de Rasputin. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Entonces, si por ejemplo queréis este mismo y no habéis llegado a tiempo, pues tenéis que ir aquí a esta página. Haced clic aquí y ponéis vuestro email y básicamente os notifican cuando vuelve a estar disponible. Como os digo, este hacía más de medio año que no estaba. Así que este tipo de páginas, la verdad, son muy útiles porque no estás todos los días en el juego. Y además de por mis vídeos, igual no te enteras ni siquiera del vídeo porque ya sabéis lo mal que notifican. Pues de este modo no te pierdes nada. Se dejará el link a esto abajo en la descripción. En fin. Id por él. Como os digo, es muy importante que lo tengáis. O sea, para mí es como necesario. En plan, os obligo a ir por este modificador porque es súper importante. Y si ya lo tenéis, compartidlo con los panas. ¿Vale? Porque de nuevo, súper importante. Muy buen modificador. Y cuando mejoren algo las células, que digo yo, que las volverán a equilibrar. Porque, de nuevo, siguen estando muy bien. Pero hay mucha gente que dejó de usarlas. ¿Vale? Aunque sigan estando bastante bien. Así que es posible que Bungie decida mejorarlas o darles un pequeño giro. ¿Vale? Para que se lleven un poco más esos builds. En fin. Mis panas. Id por ello. Avisad a vuestros panas. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.